Buenas tardes, estamos con Carolina Dana, un estudiante de pastelería en el IAC Marcos Juárez y estudiante de biología en Leones, en el profesorado Expa. Hola Caro, ¿cómo estás? Hola Cande, ¿cómo andás? Todo bien, muchas gracias. Bueno Caro, contanos desde el principio cómo surge tu pasión por la cocina. Bueno, a mí desde chica siempre me gustó cocinar, hacer bizcochuelos con mi mamá, pero nunca lo vi como una oportunidad para estudiar y para dedicarme a eso. El año pasado, en el 2019, empecé a estudiar en Rosario, gastronomía. Bueno, no me gustó la ciudad, extrañaba mucho, así que me volví para Marcos Juárez, me seguía gustando la gastronomía. Bueno, hice el test vocacional para quedarme segura y bueno, me dio por ese lado y también por la biología. Así que bueno, decidí anotarme en el profesorado de biología en Leones y bueno, arranqué biología y este año decidí anotarme en pastelería porque bueno, me di cuenta que también me gusta mucho la pastelería, así que dejé gastronomía y bueno, arranqué esta carrera. Claro, ¿y cuánto hace que ya estás cursando pastelería? Y hace aproximadamente un mes, recién porque con todo esto de la pandemia se arrancó más tarde. Claro, y como hablás de pandemia, el emprendimiento que tenés, Sweet Delish, ¿cuándo arrancó? Arrancó el 9 de marzo, unos días antes de que arranque todo esto, de que empiece todo esto. ¿Y cómo fue la idea? Bueno, la verdad que yo unos meses antes ya vendía pastelería muy básica, chocotortas, lemon pie, porque bueno, no tenía mucha idea de pastelería. Y bueno, una amiga me insistía con que me haga una página, me haga una página, me daba un poco de miedo y un poco de vergüenza porque, no sé, nunca me había hecho una. Y bueno, le hice caso y me creé la página. Y bueno, arrancó todo y la verdad que hasta ahora viene todo muy bien, así que estoy contenta con esa decisión y que mi amiga me haya impulsado a hacerlo. Claro, buenísimo. Pero además de tortas, ¿vendés otro tipo de alimentos? ¿Qué es lo que venden? Bueno, yo al principio era, bueno, organizarme de acuerdo a lo que me iban pidiendo. Bueno, después, bueno, cuando empezó todo esto de la pandemia, que fue a las dos semanas más o menos, una semana, no me dio miedo, pero sí tuve que repensar la idea porque digo, bueno, los festejos se van a achicar muchísimo, casi ni va a haber, así que no puedo seguir haciendo tortas grandes. Así que bueno, se me ocurrió la idea de hacer postres individuales, arranqué con eso, estuve bastante tiempo haciendo postres, algo que se vendía mucho, y bueno, después por cuestiones económicas, la gente empezó a vender también, así que bueno, ese ya no era mi fuerte, y bueno, un poco las juntadas empezaron, los festejos empezaron a surgir, así que volvieron a pedirme tortas o postres más grandes. Y bueno, empecé con eso, y ahora trato de todos los fines de semana hacer algo nuevo para tener en stock, y bueno, voy preguntando en Instagram qué les gusta, hacer votaciones, qué prefieren, entonces bueno, todos los fines, además de los pedidos que tengo habitualmente, siempre tengo algo en stock para que cuando alguien quiera, tenga esa opción. Claro, o sea, interactuás con los usuarios en qué es lo que quieren para ese fin de semana, o también si te pueden hacer encargos, y esos encargos son de tortas, postres individuales como decís, y ahora incorporaste desayuno. Sí, bueno, los postres individuales es un producto que hago también por stock, no suelo hacer, por ejemplo, un postre individual, pero sí, con desayunos, con tortas, todo me manejo, con unos días de anticipación, aunque sea, eso sí por pedido, y después, bueno, generalmente el fin de semana pregunto, bueno, qué les gustaría este fin de, o voten entre estas opciones, y bueno, y tengo, pero sí, me hacen pedidos de tortas, desayunos, postres grandes, y además tengo yo opciones para el fin de semana. Claro, ¿y cómo es la producción en la semana? ¿O se acerca más al fin de la venta? Claro, se acerca más al fin de, depende también, por ahí, bueno, suelen llegar pedidos los lunes, los martes, pero no es tan frecuente, generalmente los jueves arranca la producción, también, bueno, suelo tener, por ejemplo, masas, por ejemplo, de alfajor de maicena ya frisadas, entonces digo, bueno, el fin de voy a producir, descongelo y hago, por una cuestión de organización, y porque aparte no llegas con el tiempo, y bueno, trato de organizarme así, más cerca del fin de, el jueves, viernes arranco, para ya el viernes a la tarde tener un stock de productos y que la gente ya pueda pedir. ¿Y con respecto al estudio y la producción, cómo hacés para equilibrarlo? Bueno, al principio me costó un poco organizarme, porque, bueno, además de que me faltaba práctica, era muy lenta, cocinando, entonces me llevaba el doble tiempo. Bueno, después me organicé para, a la mañana, dedicarme a lo que es la cocina, a trabajar, y a la tarde todo lo que es estudio. A la tarde hay más curso, en el profesorado toda la tarde, y bueno, tengo que dejarme un tiempo para mí también, así que, bueno, traté de organizarme de esa forma, a la mañana trabajo y produzco, si es que tengo producción, sino también se la dedico al estudio, y a la tarde estudiar. Por ahí también a la noche me tengo que quedar un rato, pero bueno, cuando te gusta no lo sentís como una carga. Claro, no medís la cantidad de tiempo, y eso a menos que tengas mucho en exceso. Claro. Como decís que estás organizando, también te dedicás tiempo para vos, además del estudio. Sí, sí, trato de ir todos los días al gimnasio, porque bueno, creo que es muy importante no dejarse de lado uno mismo. Los fines de semana, además de producir, siempre trato de juntarme con mis amigas, si no es a la tarde, es a la noche, con mi familia, pero siempre en grupos reducidos, ¿no? Pero siempre trato de dejarme un tiempito para mí, porque es esencial. Sí, sí, se entiende. ¿Y la producción la hacés totalmente vos sola, o de vez en cuando recibís una mano de tus familiares, o de alguien que te pueda ayudar? Bien. Todo lo que es cocinar me encargo yo, porque bueno, no... Mi familia, mis hermanos no saben, entonces bueno, eso me encargo yo. Por ahí mis hermanos me ayudan a pegar etiquetas, a cortar cintitas, a armarme las cajas, todo lo que es más el packaging. Pero lo que es producción me encargo yo. Y con respecto a las redes sociales, ¿a dónde se te puede contactar para pedirte? Bueno, me pueden contactar por Instagram, que aparezco como arroba swt-delish, y si no en Facebook, que aparezco de la misma manera. En Instagram también aparece mi contacto, así que para WhatsApp, para WhatsApp, así que bueno, por donde prefieran. ¿Tenés pensado hacer más cursos? Sí. Sí, tengo muchos objetivos planteados. Bueno, después de terminar la carrera, me gustaría hacer el máster para poder enseñar pastelería, y sí tengo pensado hacer cursos para especializarme. Hice un solo curso hasta ahora, que es de 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 food styling, pero bueno, sí tengo pensado hacer más cursos presenciales de decoración y producción. Claro, perdón, ¿cómo es el último curso que dijiste? ¿De qué trata? Food styling, te enseñan cómo cómo preparar la comida y cómo cómo sacarle la foto para que entre por los ojos. Claro, también como la estética para tu página. Claro, claro. Sí, eso se tiene mucho en cuenta, ¿no? Sí, sí, la verdad que un cliente muchas veces llega porque porque le gustó el producto, lo atrajo, y bueno, y después se queda si le gustó el producto, si el sabor estuvo bueno, si la calidad es la indicada, entonces, bueno, siempre, siempre la comida entra por los ojos, así que es, para mí es muy importante saber sacar una buena foto, saber editarla para agregarle más luz, menos luz, así que bueno, me pareció bastante importante hacerlo, y bueno, ahora cuando se pueda hacer más cursos presenciales, obvio que los voy a hacer. ¿Crees que Sweet Télix, además de la pastelería, se va a ampliar a otras especialidades? Gastronomía, agregar, por ejemplo, viandas, en algún futuro. Nunca lo pensé, pero no sé si me iría por esa rama, porque ya no me divertiría hacerlo, hacer pastelería es algo que me divierte mucho, me entretiene, o sea, puedo pasarte un montón de horas cocinando, y sí, capaz que te siento un dolor en los pies, pero me divierte hacerlo, y ya no sé si me dedicaría a lo salado, porque no, perdería la esencia de lo que es la página, ¿no? El emprendimiento. Claro, la producción sos Team Dulce, entonces, va por ahí. Sí, no, en realidad, en realidad, yo amo lo salado, pero me divierte hacer dulce, lo dulce no me gusta mucho. Bueno, Caro, te deseo todos los éxitos, que ya te estás yendo súper bien, y encima que arrancaste un emprendimiento casi en plena pandemia, así que te deseo lo mejor, y cualquier cosa que quieran contactarse por las redes sociales de Instagram y Facebook de Sweet Delish. Bueno, muchas gracias, Cande, por la oportunidad.